Talento, por favor, qué talento. Y ahora vamos a ver si tiene talento para... Talenta. Vamos, vamos. Llegó uno de los momentos más esperados del día y es esto. Dale. La ruleta. Vamos a buscar al ganador o a la ganadora de este juego. Revuelva, Vero. Revuelva como si no hubiera un mañana. Vamos. No hay mañana. No me dejan tirarlo para arriba. No, no te dejan hacer así como... No. Ahí. Vamos. Tenemos la oficial o el oficial y tenemos el o la suplente. Vamos con el oficial o la oficial. Listo. Tengo micrófono. Dice señor, es un señor, Palomo Mario Orlando. Ya te llamamos, ya te llamamos. 3, 8, 1, 4, 17, 75, 0. Casi te digo todo. Ahora. Ahora vamos. Dice no, porque lo va a llamar a todo el mundo y no lo puedo... Esto es el suplente. El nombre. Que en esta casa, en este caso es una suplente. Lucero Angélica Emilce. Pero vamos. Vamos con el primero. Ahora nos vamos a intentar comunicar con Mario. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y vemos quién te lleva todo esto. Vamos. Ya volvemos a comer mucho picante. Caen las murallas. Estamos aquí. ¿Cuál es la música? Escuchame, quiero que me digas. ¿Cuál es la música de ruleta? ¡Clanado! El música... Pará, a verlo. Espérame música de ruleta. Los casilleros de acá. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Dice Ramiro de atrás de... Yo no lo sé, Rick. California Angels. ¿A que no saben qué? Ya está el primero el que salió. Sí. El titular. Suplente al Tarros. Palomo, Mario. ¿Nos escuchás, querido? A ver, a ver. A ver, pará que yo no estoy escuchando. Que no tengo aquí... ¿Estás ahí? A ver. Hola, hola. No escucho nada. Hola, Palomo. Paleteá. Palomo, olá más fuerte, que no te escucho, querido. ¿Está Palomo ahí? Mirá que lo hago girar y me llevo yo el premio, Palomo. Respondeme, por favor, te pido. Aleteá, Palomo. Estoy con una ansiedad que quiero dar vuelta a esta ruleta. A ver, Palomo, a la una. Ahí siempre metemos presión. ¿Viste? Siempre uno mete presión cuando dice a la una. ¿Viste los bingos? Y en los bingos no aparece, no aparece que dice... A la una se va la pebe eléctrica. A la dos. Y aparece siempre. Hola. Ah, vamos a ver. A la una, a la dos. ¿Está Palomo ahí? Sí, habla la hija, Carolina. ¿Cómo estás? La palomita. Buen día. Caro. Carolina es tu nombre. Sí. ¿Cómo estás, querida Caro? Bueno, queremos saber qué nivel de ansiedad manejas. ¿Te lo llevas? Tranquilo, estamos tranquilos. Estamos acá en casa viendo. Bien. ¿Qué te quisieras ganar? Rapidito. ¿Derecha o izquierda? Cualquier cosa de lo que sea es buenísimo ahora. Estoy feliz. ¿Quién crees que dé la vuelta? ¿La Vero o yo? Vero. ¿Vero? Vamos, Vero. Me sacaste el sueño. Te tiro toda la buena energía. Maldita. Perdón. No me dejaron cumplir el sueño. Perdón. Dale. A la una. Gánate todo, gánate todo. Vamos. Ojalá. Le falta la opción a la ruleta que diga ganate todo. ¡Cena Show! ¡Sí! ¿Cena Show? ¿Cena Show? Es cena show. ¿Es cena show? ¡Vamos! ¡Excelente! No cortes. No cortes, Caro, que ya te llaman desde la producción. Ahora cocina, corchito. Por favor. No cortes, 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 no Gracias por ver el video.